Bueno, el resultado evidentemente era lo más importante hoy, ya dijimos en la previa que quizás el peor rival que teníamos para este partido éramos nosotros mismos, ya que había sido una dinámica de resultado que nos había restado en autoestima, en confianza y no nos encontrábamos en nuestro mejor momento y luego, bueno, pues además de una semana con tanta tensión, tantas dudas, tanta presión externa, que bueno, que al final un equipo donde también hay cierta juventud, pues iba a pesar posiblemente en los inicios además teníamos que tener el respeto del rival que venía, que en los últimos seis partidos pues en cuatro de ellos, en cinco había conseguido marcar gol y ponerse por delante y en otros cuatro, bueno, pues no había perdido y que venía en dinámica también ascendente además que venía la anterior semana de ganar 2-0 en casa y venía con ese autoestima crecido y sabíamos que bueno, que tampoco iba a ser fácil superar al rival creo que bueno, teníamos muchas connotaciones que podían volverse en nuestra contra y el equipo, bueno, estamos súper orgullosos de lo nuestro porque han salido a ganar el partido y es verdad que con el 1-0 quizás ha aparecido la sensación de protección, de querer proteger ese resultado cuando deberíamos haber ido a buscar el segundo, pero bueno, apareció esa sensación de tener balón, de hacer los ataques muy largos que al final terminaban en nada y evidentemente, bueno, pues las sensaciones en cuanto al juego en la primera parte pues se disiparon después del primer gol. Creo que la segunda ya se lo hemos corregido en el descanso y voy al tema que tú me preguntaste desde el juego y la segunda parte creo que bueno, hasta el penalti ha sido un acoso y derribo constante hasta que hemos conseguido ese penalti a favor que nos podría haber dado a tranquilidad con incluso ocasiones claras por medio antes de ese penalti que no ha entrado y bueno, quizás otra vez el punto de impresión en cuanto a perder sensación es el fallar ese penalti que nos vuelve a que aparezcan los fantasmas y las dudas y el jugador se atenace y volvamos a tener la sensación de protegernos más que de ir a por el segundo gol. Es verdad que bueno, que hemos tenido ciertas ocasiones también a la contra como de Marcelo, de Manolo Baeza, lo que fue un disparo también ahí a última instancia y bueno, han sido ocasiones también que hemos tenido a la contra en los últimos minutos sabiendo que bueno que el rival también en cualquier acción a lo han parado, cualquier jugada esporádica viniendo de las experiencias anteriores en los partidos en los cuales parecía que estaba todo controlado y teníamos experiencia negativa de que de repente ocurría algo, ocurría algo que nos quitaba un resultado positivo, pues bueno, es verdad que hemos podido terminar con un sabor amargo en cuanto a juego, pero en realidad yo creo que ha sido por fases en las cuales hemos tenido un buen momento de juego, en el cual ha venido el primer gol y hemos tenido un buen momento de juego hasta que llegó ese penalti y bueno, y dos fases en las que evidentemente no hemos estado tan acertados y tan continuos en nuestro juego ofensivo. Lo más importante, José, son los tres puntos, pero al final del partido había algunos pitos en la grada y imagino que la afición no se ha ido del todo contenta, evidentemente sí contenta por la victoria, pero no contenta con esas sensaciones como decíamos. Sí, quizás por las últimas sensaciones, porque evidentemente nosotros tampoco queremos sufrir tanto y quizás con el 2-0 hubiésemos estado más tranquilos, hubiésemos tenido más espacio, hubiésemos, podríamos haberle dado continuidad a esa insistencia, que se han aparecido aplausos y críticas constructivas y positivas en ese momento, la gente estaba contenta hasta que llegó ese penalti y bueno, al fin y al cabo es una realidad de que no hemos terminado con tanta sensación de acoso, de derribo como estábamos en ese momento y bueno, no nos queda otra que respetar eso, ya lo dijimos en la previa, podemos respetar, tenemos que respetar y entender que no esté contenta nuestra afición, pero la verdad es que hoy si alguien teníamos que superáramos a nosotros mismos y que quizás el equipo necesitaba ese apoyo y ese empujón moral para sobrepasar esos miedos que podrían ir apareciendo en los momentos en los cuales, bueno, pues aparecieran esas dudas. ¿Por qué le sigue afectando tanto mentalmente al equipo ese tipo de fallos? Porque como decimos, bueno, la segunda parte arranca muy bien, se falla el penalti y el equipo se viene abajo de una manera absolutamente terrible, menos mal en este caso que el equipo se adelantó también pronto en la primera parte, porque si hubiera llegado con el celos de la final, hubiera sido una historia completamente diferente. Bueno, depende también de forma, porque es verdad que antes creo que igual ha sido minutos ocho, seis, ¿no? Pues incluso antes tuvimos otra clara, o sea que por estadística el equipo salió por el partido, salió a generar ocasiones y quizás si no hubiese llegado a esa jugada el equipo hubiese seguido buscando el 1-0 con ese entusiasmo, pero quizás el encontrarte tan pronto te genera pues la sensación de decir, nos protegemos este resultado ya que lo tenemos o seguimos yendo por más. La intención desde el inicio era cerrar el partido lo antes posible, pero evidentemente el jugador en ese momento quiere tener más calma, no arriesgar tanto y quizás ahí nos equivocamos a la hora de afrontar esa primera parte, pero no va en consecuencia a decir que no hubiésemos marcado. Quizás hubiésemos marcado, si seguimos en la dinámica que habíamos empezado con el 0-0, pues quizás hubiésemos seguido generando ocasiones y acciones de área en las cuales podríamos haber marcado 1-0 en el 30 o en el 40, no se sabe, ¿no? Pero lo cierto es eso, que el equipo ha tenido altibajos dentro del mismo partido y lo importante era, evidentemente, conseguir esos tres puntos, dejar la portería cero nuevamente y dar un paso también en la clasificación para tener mayor tranquilidad o cierta tranquilidad para afrontar el siguiente partido. El equipo se está abogando al 1-0 en casa, José, porque se ganó 1-0 al Catereño, al Don Benito, a la Antequera, al San Fernando, se ha ganado otra vez 1-0 hoy, contra el Mérida fue 1-1, creo que la última vez que se ha marcado dos goles, lo digo de memoria, fue contra el Ceuta en casa, se va a cumplir una vuelta, porterías a cero bastantes en Chapín, pero si es verdad que con pocos goles, ¿no? Sobre todo en casa. Pero te pregunto, Luis, ¿qué diferencia hay hoy entre quedar 1-0 y 2-0? ¿Qué diferencia es? ¿Aceptar el penalti o...? O sea, que las ocasiones se generan. O sea, que somos un equipo que somos capaces de generar ocasiones. Antes del 1-0 hemos hablado, tuvimos una ocasión clara, creo que fue David Grande, un doble tiro, ¿no? ¿Y qué falta? Pues que un partido en lugar de que el portero la pare, porque nos entre y nos quite ese peso encima de si tenemos un partido holgado, con un resultado holgado de tranquilidad y podemos disfrutarlo. Al final siempre nos vamos con el último sabor amargo. No queremos, queremos disfrutar y irnos llenos de plenitud y, o sea, plenos de haber hecho un buen partido, de haber disfrutado, de haber disfrutado todo, de la afición no se vaya contenta del partido tan completo que hemos hecho. El equipo lo busca, lo quiere, pero evidentemente y lo genera, porque el equipo genera ocasiones suficiente como para el mercado sea más amplio, pero bueno, tenemos que buscar, seguir buscando y encontrar la dinámica de que, bueno, de que no necesitamos tantas ocasiones de gol para hacerlo, ¿no? Sino que ya entren con más fluidez, con más facilidad y que también controlar, bueno, que a partir de buscar y encontrar experiencias más positivas, más optimistas, en las cuales vemos que el esfuerzo, el trabajo y la solidaridad que el equipo demuestra, pues también le recompensa en buenos resultados, ¿no? Y también en buenas sensaciones, sobre todo a los finales de los partidos, de que el otro día, en la semana del Mérida lo damos. Te vas con el empate y parece que con la sensación de haber perdido porque te empatan en el último minuto a ti, pero si ese partido es el mismo y solamente cambiamos el orden de los goles, parece que has ganado un punto y te vas con la sensación de victoria y nosotros estamos teniendo quizás la dinámica de que siempre en los últimos sabores amargos y nos vamos con ese sabor amargo a casa y rumiamos mucho en esas dudas y casi después seguimos, empezamos el siguiente partido con esas últimas sensaciones de las que nos fuimos el partido del Mérida, por ejemplo, ¿no? El último en Las Palmas, que veníamos, tenemos que tener en cuenta que venimos de un mal partido en Las Palmas sobre toda la segunda parte, que todos estábamos de acuerdo. Entonces vienes con esas dudas, esa sensación de que la gente evidentemente no está contenta, no está contenta con nosotros y quieres corresponder. Hoy no quieres fallar, hoy hay una gran responsabilidad en no fallar hoy en casa porque ya no solo por lo que es el corresponder a tu gente, sino además porque evidentemente estás jugando puestos en la tabla, te estás jugando un partido ante uno de los que están por debajo tuya, en la sensación de parecer en el entorno de que tiene que ser fácil, porque nosotros somos el Jerez y ellos son el planeta expulido y eso al final, bueno, se siente, se palpa y no se le da el valor quizás que tiene el haber salido hoy airoso con una victoria y es verdad que podemos estar mejor y debemos estar mejor, eso lo sabemos, pero también hay que darle mérito al equipo del esfuerzo que ha hecho, de que se ha superado sí mismo esos miedos y de que hemos conseguido ganar tres puntos que nos dan ese respiro. ¿Qué le pasa a Antonio Bello? ¿No sé si es grave, no es preocupante? No, Antonio Bello tuvo un golpe fortuito en el entrenamiento del, creo que fue del lunes o del miércoles y bueno, ha recibido un golpe ahí en más zonas y ha terminado bastante dolorido, pero en principio solamente es una construcción del golpe y no tiene que ir a más, no tiene que ir paulatinamente esta semana menos.